Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver la flor de Nochebuena. Acompáñenme. Esta flor es mexicana. Se da en Michoacán, Puebla y Ciudad de México. Florece en diciembre. Hay flores de diferentes colores, pero la roja es la más famosa. ¡Jala, peyote! ¡Peyote y marihuana! No se debe comer porque las mascotas se pueden enfermar. Se debe regar dos veces a la semana, directo en la tierra. Esta es una flor mexicana y estaba antes de que llegaran los españoles. Aunque no es un árbol, sino un arbusto, puede llegar a medir hasta 5 metros. Algo muy importante es que tengan estas cosas verdes para que puedan seguir floreando. En este mercado encontramos mucho ambiente y hasta música. La flor de Nochebuena no debe estar a bajas temperaturas. ¡Miren cuánta variedad de la flor de Nochebuena! También se conoce como Hueclasochiqui. Hasta aquí la aventura, amigos. Nos vemos hasta la próxima.